¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿qué tal? Yo soy Jorge Van Ranking, el burro y quiero invitar a toda la familia que lleven a sus hijos, por favor, esta película preciosa, Guardianes de Oz, que próximamente estará en los cines. Así que, por favor, no se la pueden perder toda la familia. Ahí sale un servidor con el medio de la Isa, haciendo los dos changuitos bastante tontos, por cierto. ¡Vaya a verla! Todos sabemos cómo el cuento acabó. ¡Me derrito! Pero alguien ha vuelto a esta tierra. Y un mono volador deberá luchar solo contra el mar. Yo voy contigo. ¡A la ciudad de Esmeralda! Ah, ¿alguien necesita ir al baño primero? Guardianes de Oz ¡A la ciudad de Esmeralda!